El programa paralelo a la exposición Aguas, Ríos y Pueblos, trae hoy una jornada dedicada especialmente a las grandes obras, a los embalses, a los trasvases y la proyección que eso tiene sobre el futuro. Hoy tenemos una mesa redonda en la que falta la moderadora, que ha pedido disculpas y que ha tenido unas circunstancias personales que le han impedido venir hoy a Nuria Hernández, a Nuria Hernández Mora, que es la presidenta de la Fundación Nueva Cultura del Agua, y era la que iba a moderar. Bueno, yo asumo, además de la condición de ponente, la condición de moderador y voy a presentarles un poco a las personas que hoy van a hablar de esta materia. En primer lugar, Cristina Jem, que es bióloga especialista en hidrogeología, fue la coordinadora de Loira Vivo entre 1987 y 2000. Eso fue un momento muy especial en la política de aguas francesa y este movimiento logró cambiar la forma de enfrentarse a la política de aguas, fundamentalmente en lo que se refiere a las grandes obras, a los embalses de Loira. Había cuatro proyectos que pensaban realizarse en Loira y gracias al trabajo de toda una organización en la que ocupaba un papel de coordinadora, Cristina Jem, pues acabó con el desistimiento de estos embalses y, más allá de eso, con una nueva perspectiva sobre cómo debía de enfrentarse los riesgos y la gestión del agua en los ríos franceses, especialmente en Loira. Además de ello, por esta labor ha recibido el premio Goldman en 1992. Saben que el premio Goldman es el premio más reputado de carácter internacional al activismo de organizaciones, de movimientos ciudadanos para la defensa del medioambiente. También fue considerada heroína por el TAIN en 1999. Y, además de esto, ha seguido trabajando ya de una forma, digamos, menos intensa en los proyectos de Loira y más amplia en cuanto al propio estuario y a la materia de protección de la biodiversidad y los ecosistemas, especialmente colaborando con WWF. Además de Cristina, tenemos también a Charo Brinkis. Ella es física, especializada en gestión fluvial y es agente del Magrama, agente fluvial del Magrama. Ella forma parte, es un pilar esencial más que formar parte, del movimiento que contesta, que supone una oposición al binomio de Itoiz, canal de Navarra. Es, como saben, uno de los canales más importantes que en toda España se pretende para el regadío y que, en este caso, está siendo objeto de una contestación muy importante, incluso por los propios destinatarios del canal, ¿no?, o por parte de los destinatarios del canal. Esto ha hecho que este movimiento tenga una relevancia especial. Además de eso, tenemos a Joaquín Grasatau. Grasatau, perdón. Joaquín es de formación médico, pero al igual que en los otros casos, estamos hablando de personas que han sido contestatarias, pero no solo son rebeldes con causas, sino además rebeldes con causas organizados. Todos ellos han tenido una vinculación a los movimientos sociales y a la oposición a este tipo de obras. En este caso, Joaquín, que atiende no solo a las urgencias médicas, porque es médico de urgencias, sino a las urgencias de la contradicción de estas obras, en concreto de Yesa, el recrecimiento de Yesa es uno de los elementos conflictivos, especialmente por la seguridad desde un punto de vista técnico, pero por muchos otros contenidos desde un punto de vista social y ambiental. Y él forma parte de este movimiento, tiene un papel muy relevante en él y además es concejal del Ayuntamiento de San Huesa. Bueno, pues vamos a empezar. Luego ya, antes de hablar yo, me presentaré. Vamos a empezar con las tres turnos de palabras, ponencias. Son ponencias cortas, diez minutos, y yo les avisaré un poco antes. Y después abrimos un turno de preguntas para que el diálogo sea lo más fructífero posible. Bueno, Christine, todos somos prontos. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, yo soy desolada porque no hablo español español. Entonces, yo voy a hablar en francés. Bueno, yo soy muy contenta de estar aquí este día, en el caso de una manifestación para la preservación de los bosques, de los, de los, de los hombres, porque todo es liado. Y entonces, yo no tengo mucho material para presentar, pero bueno, yo he encontrado una carta para decir dónde se sitúa la Loire, sobre la cual yo he trabajado. Entonces, la Loire, es este fleuve que es el más largo de la Francia, que hace 1012 kilómetros. Y entonces, son bassin versant, porque aquí, ¿no ve que el principal affluente, que es el Alliés, en realidad, ocupe un cinquième du territorio nacional? Entonces, es un bassin versant muy importante. Y entonces, la Loire, en fin de cuentas, es el fleuve el más anciennamente aménagado de la Francia, porque los poderes públicos de la época, en la ocasión, Henri II de Plantagenet, que era el rey de Angleterre y comte de Anjou, Angers, es a poco situada por ahí, a comenzado a erigido de la Loire sobre la Loire para proteger los valles de las inundaciones, para proteger a los paisanos de venir se instalar a lo más cerca del fleuve. Pero, obviamente, ¿no? Es un desámenagements relativamente modestos, aunque hay como así, hasta 500 kilómetros de digues, a poco más, hasta aquí, y existen siempre, y que han sido reaménagados después. Y entonces, ¿no? Hoy, el ámbito de la Loire y de sus affluentes comporte a poco de 10.000 ouvrages de toda la taille, que sea de pequeños, de pequeños barrajes, de los más grandes barrajes, etc. No voy a entrar en detalle. Pero, paradoxalmente, la Loire es considerada como siendo salvaje, car ella ha sido épargnada por los grandes aménagements que han sido perpetuados por des fleuves como el Rhone, que es ahí, o el Rhin, que pasa un poco en Francia, pero también en Alemania, y que han visto los débites extremadamente regularizados, sea para permitir la navegación, sea para que se haya erigido sobre el Rhone, en l'occurrence, 19 barrajes, grandes barrajes hidroélectriques, como eso, que tienen que hacerse retenida, y que el débit es muy regularizado. Y, entonces, malgrés el hecho de que sea anciennemente aménagada, y que hayan efectivamente mucho de la Loire y en sus afluentes, y que también en el Haut-Bassin, hay hidroélectriques, el Haut-Bassin, es la parte de la parte del fleuve, entre las gorjas, es más fácil de meter des barrajes, y que la Loire a encore des débits extremadamente contrastés, es decir, que hayan efectos, que pueden ser muy fuerte, y que hayan efectos, es decir, que hayan efectos, que hayan efectos, donde el nivel de la agua, en la riqueza, en el fleuve, es muy bas, y que, por ejemplo, en un sector que está aquí, se puede pasar de 100 m3s en été a más de 6400 m3s en el año, en el año, y que hayan efectos. Entonces, son des débits extremadamente contrastés, y que es lo que confère son carácter natural a la Loire, porque el lit de la Loire continúa a ser modelada por la alternación de los crues y de los bazos, y que, si usted conoce la Loire, es muy caráctéristica con estos grandes bancos de sable sobre los que viene a nichado una especie de especies de la Loire, es la sterna, es un oiseo que se dice sobre el sable y que, generalmente, sobre los litoros, pero que se dice también, en el caso, sobre el fleuve, gracias a estas grías que aparecen en periodo de basse ezo. Entonces, en 1986, hay un nuevo programa, en l'occurrence, un programa de aménagement global de la Loire qui a été decidé par l'Etat, par les instances de bassins, en l'occurrence, c'est l'agence de bassins, ça s'appelle, et également, par un maître d'ouvrage, un syndicat de collectivité qui s'appelle l'EPALA. Eh bien, ce programme global prévoyait, dans un premier temps, ça a été évoqué, mais simplement, il y en aurait eu d'autres après, quatre barrages, mais aussi, beaucoup d'autres projets, notamment, la mise en navigation, la rendre navigable, cette partie du fleuve. Et donc, les associations de protection de l'environnement de tout le bassin se sont mobilisées en disant, non, ça n'est pas possible, on ne veut pas que ce fleuve, qui est encore très vivant, qui est encore très riche, devienne comme le Rhône, dont on a vu les conséquences de l'aménagement sur les richesses naturelles. Il s'agissait notamment de préserver une espèce symbolique qui est le saumon. Le saumon de la Loire, c'est un saumon, donc, atlantique, qui présente la caractéristique de, pour atteindre ses frayères et pouvoir se reproduire, de parcourir plus de 800 km en eau douce. Donc, c'est une souche génétique très particulière. Et effectivement, ce saumon, si on veut un jour reconquérir des grands fleuves européens dans lesquels on ne trouve plus de saumon aujourd'hui, on a besoin de ce type de saumon adapté à des migrations très longues. Donc, le... Je ne vais pas lire tout, je vous assure. Donc, ce que je vais dire très rapidement, c'est qu'effectivement, ce comité Loire vivante s'est constitué en 1986 et plein d'associations locales et au niveau national, la Fédération nationale des associations de protection de l'environnement et également le WWF, Fonds mondial pour la nature. Et les associations étaient composées de personnalités très différentes, ce qui a permis d'avoir une stratégie multiforme, à la fois en développant, j'ai envie de dire, par des argumentations très poussées, à la fois pour montrer l'intérêt de préserver un écosystème fluvial, mais aussi en démontant les arguments des promoteurs de l'aménagement, ça a permis d'acquérir une crédibilité auprès des décideurs. Quand je parle de démonter les arguments, je parle très brièvement, bien sûr, notamment de l'argument principal, les deux grands arguments du projet d'aménagement, c'était de protéger les populations contre les crues et tout le discours a été de dire que si on veut protéger les populations contre les crues, la première chose à faire, c'est de préserver les zones inondables, d'arrêter de construire dans ces zones inondables et de faire en sorte que ces zones inondables jouent un rôle naturel des critères de crues. Les barrages, quand on les construit, donnent un sentiment illusoire de sécurité, ça permet le développement dans les vallées et quand il y a un événement plus important, ça a été le cas en Nouvelle-Orléans avec Katrina, la catastrophe est encore plus dramatique. Donc ça, c'était un premier axe et le deuxième axe, parce que le deuxième objectif important du programme d'aménagement, c'était de fournir de l'eau aux populations. En réalité, c'était essentiellement fournir de l'eau pour l'irrigation, sachant qu'à l'époque, on considérait que les surfaces irriguées doublaient à peu près tous les 10 ans. Et donc là, c'était de rappeler qu'on ne pouvait pas avoir une gestion purement quantitative de l'eau, sachant que cette gestion quantitative portait vraiment atteinte à la qualité de l'eau et qu'elle était contradictoire. Donc, ça, c'était un aspect très important que de contribuer à cette argumentation et aussi de proposer des solutions alternatives et notamment pour un barrage de dire qu'il y avait certainement des solutions autres avec des interventions dans le fleuve, mais qu'effectivement, la première des priorités concernant la protection contre les crues, c'était vraiment de développer une politique de protection des zones inondables, de préservation. On arrête d'urbaniser n'importe où. Un autre, enfin, je crois que c'est trop court, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a, à l'époque, il y avait un ministre d'Environnement qui est arrivé qui avait été président des Amis de la Terre, donc c'était un ancien militant et donc il a proposé aussi de lancer une concertation. Donc effectivement, les associations étaient un peu méfiantes mais on a finalement décidé d'aller à cette concertation et ça a été, je crois, très important, très important dans la mesure où quelque part ça a beaucoup énervé les porteurs du projet qui étaient des élus de voir que l'État nous considérait comme des interlocuteurs au même titre qu'eux. Et ça, c'était très agaçant et je me souviens du directeur de l'Épala qui m'avait reçu deux ans avant, j'étais à l'époque jeune, une femme et donc il me traitait vraiment de haut et lors de cette réunion, il était à une table derrière et moi j'étais à côté du préfet, du président de son organisme et ce n'était pas supportable pour eux mais en même temps, donc c'était quand même quelque part très important d'être pour ils ont été obligés à un moment de convenir qu'on était des interlocuteurs à entendre comme et c'était je crois que c'était un aspect très important du débat enfin du combat mais il est évident qu'à côté de ça un autre enjeu extrêmement important était d'établir par tous les moyens un rapport de force favorable à nos idées donc une des premières manifestations qu'on a faites c'était de faire venir le président du WWF international donc on a organisé comme ça un premier événement médiatique enfin un événement d'ordre national enfin de dimension nationale avec la venue du président du WWF international au Bec d'Allier qui est donc la confluence de la Loire et de l'Allier ici sachant que le président du WWF international à l'époque était le prince Philippe duc d'Edimbourg c'est à dire le mari de la reine d'Angleterre donc ça a quand même généré la venue de la presse nationale qui a commencé à partir de ce moment là à s'intéresser au dossier et à s'intéresser à ce qu'on racontait ensuite il y a bien sûr eu puisque le premier barrage était là il y en avait un autre là il y en a un sur un affluent là et puis un autre par là donc il y a eu une mobilisation aussi sur les sites avec énormément d'actions et d'événements de créés à chaque fois sur ces sites et notamment en Haute-Loire le site de Serres de la Phare il faut savoir que c'était le premier barrage sur la liste qu'il a été la décision a dans un premier temps été prise de le construire et que huit jours après le site a été occupé et ce site a été occupé par des militants de Loire vivante et d'ESOS Loire vivante pendant cinq ans jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il ne soit pas construit le barrage donc ça veut dire qu'il y a eu pendant 24 heures sur 24 des gens sur ce site pour empêcher les engins de venir de commencer à détruire et finalement psychologiquement de démoraliser les opposants je pense que au delà il y a eu aussi des mobilisations sur les autres sites on a eu aussi des actions qui étaient assez mobilisatrices puisqu'on a fait des opérations à vélo ou à pied le long de la Loire 1012 km de long je vous ai dit donc je ne vous dirais pas qu'on a tout fait à pied on a eu peut-être quelques étapes en voiture ou en train mais c'était extrêmement sur des thèmes particuliers et à chaque étape ça permettait de faire de la communication de faire des conférences etc. Juste un exemple pour illustrer on a fait ce qu'on appelle la marche de l'eau donc il y avait deux personnes qui portaient un brancard avec deux grands deux grands bocaux dans un premier bocal il y avait de l'eau prélevée à la source de la loi que vous imaginez très claire et au fur et à mesure des étapes on remplissait le deuxième bocal avec de l'eau de chaque étape et ça rendait compte de la pollution de la loi et notamment quand on allait puiser dans les retenues des barrages qui existent où il y avait énormément d'algues dans les bocaux dû à l'eutrophisation des eaux stagnantes bon je ne vais pas poursuivre parce que le temps est compté mais on a organisé des colloques et puis aussi je crois que ce qui est très important pour établir un rapport de force ça a été à chaque fois qu'il y a eu des décisions qui étaient prises qui ne nous étaient pas favorables de les contester sur le plan juridique bien sûr donc ça veut dire qu'on était partout on était dedans dans la concertation mais on était très clairement dedans en disant ça ne nous empêche pas de nous opposer juridiquement au projet et donc je viendrai vite fait rapidement au résultat effectivement il faut savoir qu'on a quand même obtenu une remise en cause de la quasi-totalité des barrages des projets quasiment tous les projets la seule chose qui a été faite c'est le plus petit barrage de nos sacs il y a eu un rapport du parlement qui a été effectué il y a eu trois communications gouvernementales qui à chaque fois ont permis des avancées c'est à dire que plus ça allait plus le gouvernement prenait des décisions en d'autres sens donc je ne vais pas détailler je vais simplement dire que ce n'était quand même pas simple ces décisions ont eu lieu en 90, 91 et 94 donc ça date déjà et on est toujours aujourd'hui sur la et je crois que c'est très important de dire qu'en 94 on ne parlait plus de l'aménagement de la Loire et de ses affluents mais le programme gouvernemental s'appelait plan Loire grandeur nature ce qui montrait quand même l'évolution du projet vers une plus grande prise en compte de l'environnement je dirais simplement qu'il y a un des projets qui a été abandonné lors d'une première décision mais qui est revenu après et celui-là on a réussi à obtenir son arrêt définitif non pas en 94 mais en 99 donc j'ajouterais vous avez évoqué tout à l'heure qu'en dehors des barrages il y avait aussi un projet d'extension du port dans l'estuaire de la Loire sur une zone humide très intéressante puisque là on a une zone de protection spéciale c'est pour protéger l'environnement c'est une des directives européennes en application d'une des directives européennes de protection de l'environnement ce qu'on a réussi à obtenir en 2009 enfin l'arrêt de ce projet sachant que ça faisait 17 ans qu'on se battait contre donc c'est pour quand même aussi indiquer que les résultats ont été obtenus mais qu'ils ont été obtenus dans la durée et il a fallu persévérer et être toujours présent parce qu'autrement il est évident que lorsque des projets sont décidés par des politiques même si d'ailleurs toutes les procédures d'autorisation les procédures administratives n'ont pas été menées à leur terme et que le projet est remis en cause les politiques gardent toujours en tête que le projet va ressortir et donc il faut rester extrêmement mobilisé et justement pour en arriver à ces résultats je dirais que la première avancée on l'a obtenue en 90 et la dernière on l'a obtenue en 2011 donc c'est pour vous dire que c'est sur du long temps je dirais que à côté de la remise en cause et pour quasiment terminer de ces projets destructeurs ce qu'on a obtenu dans le cadre du plan Loire c'est la mise en oeuvre d'actions extrêmement intéressantes pour l'environnement d'actions tout à fait novatrices je ne sais pas si vous avez entendu parler par exemple il y a des programmes européens qui s'appellent les programmes Life Life Nature et donc ces programmes on a eu deux programmes qui ont été mis en oeuvre sur la Loire et qui ont permis de préserver de grands espaces de part et d'autre du cours d'eau et puis surtout je terminerai par là ce qui est assez novateur c'est qu'on a obtenu que des barrages soient détruits en 1994 il a été décidé de détruire deux barrages l'un sur l'Allier donc par là et l'un par là voilà il y a deux rivières là qui s'appellent la Creuse et la Vienne ce que vous ne voyez pas sur l'image et donc à la confluence de ces deux rivières il y avait un c'était un barrage hydroélectrique comme le barrage de Saint-Etienne-du-Vigan et ces deux barrages là ont été détruits en 1998 pour permettre aux poissons migrateurs de remonter et un suivi le suivi effectué sur Maison Rouge montre que pour deux espèces dont je ne connais pas le nom en espagnol mais peut-être la traductrice qui sont la Lose et la Lamproie qui sont des espèces migratrices protégées par les directives européennes alors qu'on n'avait que quelques individus qui arrivaient à passer au-delà du barrage pour la première la Lose en 2007 on comptait 12 000 individus qui avaient réussi à passer et pour la Lamproie 92 000 ce qui montre bien que quand on prend des mesures favorables à l'environnement il y a une capacité de régénération de l'écosystème des espèces qui est absolument extraordinaire et comme on n'était jamais content dans cette affaire ce qu'on souhaitait c'était aussi la destruction d'un barrage en amont à Poutesse-Monistrol qui bloquait qui bloquait l'accès à 60% des frayères à saumon parce qu'en réalité le saumon il monte là il monte plus dans la Loire il monte dans l'Allier et donc nous avons obtenu finalement gain de cause en 2011 donc malgré un plan qui nous était déjà très favorable en 1994 nous avons continué à nous battre et obtenu encore une victoire sur un barrage une victoire dans l'estuaire et une victoire pour le barrage de Poutesse-Monistrol donc normalement en 2018 les saumons pourraient devraient pouvoir accéder jusqu'à leur frayère les plus intéressantes de l'Allier et je pense que ça va être quelque chose de formidable parce que malgré des opérations de repeuplement qui existent actuelles avec une salle moniculture qui a été installée on a quand même peu de saumons qui remontent et il faut absolument normalement là ce verrou devrait permettre de revoir le retour de cette espèce voilà je vous remercie merci muchas gracias Tristina ana bueno pasamos directement porque vamos a hacer perdón vamos a hacer el turno de palabras después no por por tiempos pasamos ahora Joaquín que se va a pasar aquí para que pueda disponer de la presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación y a los presentes por acudir a escucharnos. Yo voy a hablar, bueno, ya me ha presentado Abel, estoy aquí como concejal del Ayuntamiento de San Huesa, concejal de Medio Ambiente, y voy a hablar de un problema que tenemos, de un problema actual. No sé si lo conocerán, y si no voy a intentar resumirlo en unos minutos, está ante el público también el alcalde de San Huesa, Ángel Navayas, al que pido que después también intervenga, si le parece, a las preguntas o dudas que planteéis. Os llamo de tú porque estoy acostumbrado, señor San Puerto. En esta primera imagen, es una imagen ya muy clarificadora de lo que ocurre, ¿no? Luego haré un poco de historia del pantano, pero aquí ya vemos la presa, la presa actual, que se acabó, se construyó en 1959, y, bueno, pues el proyecto es hacer una presa que doble la capacidad. Ahora son 500 metros cúbicos y, pues, se pretende que se doble. ¿Qué vemos en la imagen? Bueno, pues vemos lo que es el cuerpo de la presa, de hormigón, y vemos una zona en lo que es la base de la ladera, en la que ya se ha intervenido para, porque ahí se apoya el cuerpo de la presa nueva, en proyecto, y vemos encima dos urbanizaciones. Aquí está el mirador de IESA, o del inglés, que es del 2008, y esta es mucho más antigua, la seta es una, y mucho más numerosa en cuanto a viviendas. Y vemos también una cosa muy importante, que es cómo encima justo de estas urbanizaciones hay toda una ladera en la que se ha intervenido. Concretamente, se han quitado un millón y medio de metros cúbicos de tierra. Parece que estoy empezando por el final, pero es que con esta visión yo creo que ya se ve un poco la problemática. Esta tierra ha ido a parar, bueno, llevan un año trabajando con camiones y con excavadoras, trabajando día y noche, y ha ido a parar aquí, por la ladera, es decir, la han echado por la ladera, y luego está depositada también en lo que es el vaso del pantano, quitando espacio. Esta es la actuación que han hecho porque el año pasado, en febrero, hubo un movimiento de esta ladera hacia lo que es la presa. Un movimiento que en un momento fue preocupante, porque se movieron hasta 20 centímetros al mes. Entonces, la H, la solución que dio fue quitar peso a la ladera con la finalidad de que esa ladera no se desplazara. Bueno, casi con tapasito. Esta actuación ha costado 25 millones de euros, que se ha añadido a lo que era el presupuesto inicial. Haciendo un poco de historia, la pretensión de regular las aguas del río Aragón es muy antigua. Cuentan que ya en tiempos de Fernando el Católico se interesó por regular en 1498, exactamente. Pero fue a principios del siglo XX cuando se empezó a hacer ya la cimentación. Como se ven en estas imágenes, estas fotos son desde el 28 al 33 y estas otras ya, bueno, luego se paró la obra en el 33 y se retomó en el 46 y costó hacer la actual presa pues desde el 46 al 59. La hizo el ingeniero René Petit, que por cierto, cuando acabó la obra, en la cual ya tuvo muchos problemas con la ladera que hemos hablado, dijo que solo un loco intervendría allí en un futuro. Eso se quedó como una especie de memoria colectiva. Bueno, aquí explico un poco cómo fue y se trata de una presa de hormigón de 78 metros de altura con una capacidad de 447 hectómetros cúbicos de volumen cutre para, sobre todo, regar la zona de las guardenas, aunque también pues da agua de boca para las poblaciones de la zona. Esto es ya una imagen actual de la presa que se pretende construir. Bueno, brevemente se puede ver aquí cómo lo que se pretende hacer es una presa de volumen suelto, o sea, de tierra, pues como una montaña situada después de lo que es la presa actual de cimento y unida a la actual con una capa de hormigón impermeabilizado. Es decir, esto sería material inerte, ya me perdonáis, pero yo no soy técnico de obras, no conozco, pero bueno, porque es una montaña de tierra y de grava. Y esta nueva presa, como voy a contar ahora, tiene una altura ya de 100 metros y una capacidad del doble de la actual, es decir, rondando los 1.000 hectómetros cúbicos. Esta es otra imagen de la presa actual y la nueva presa vendría a sujetarse exactamente aquí. Estas son ya obras que se han hecho de la aliviadera del fondo y aquí se ven muy bien también las urbanizaciones. Bien, esta sería la nueva presa y esta imagen me interesa también muy bien para situarnos nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? Sanhuesa, ciudad de 5.200 habitantes, está en la muga entre Navarra y Aragón, pues nosotros estamos aquí abajo, a 9 kilómetros en línea recta y 14 kilómetros por la carretera. Bueno, perdón, a 14 kilómetros por el río, por el medido por el río. Este es el río Aragón que se junta aquí con el Idate y esto es Sanhuesa. Aquí en la imagen vemos lo que es la presa actual en un azul más oscuro y en un azul más claro donde llegaría la nueva presa. Aquí hay un pantano de cola, en Sigüez que ahora todavía vive gente que tienen que hacer un embalse, un muro de contención y aquí vemos Tiermas, Escó y Ruesta que ya en el año 59 tuvieron que abandonar las tierras por sus habitantes. Bueno, 1.400 personas y 2.500 hectáreas de buen cultivo que tuvieron que irse. Aquí está Javier. Bueno, la presa nueva como he dicho pues tendría un volumen de 1.079 metros cúbicos y la presa pues es tipo grava con pata de hormigón. Esta idea de la presa no es nueva ya desde el año 83 se empezaron a presentar proyectos y que culminaron pues con con la aceptación del proyecto y su incorporación al plan hidrológico nacional y con la declaración de bien, o sea, de obra de interés público en el año 92. Claro, hay que también situarse un poco en la época. El año 92 no es el año 2014 en el que estamos. El año 92 fue un año si recordaréis de grandes fastos de las Olimpiadas en Barcelona de la Expo de Sevilla cuando parece que todo se podía hacer y más. La primera piedra por cierto la puso el ínclito Jaume Matas que ahora está esperando a ver si le dan un indulto para no entrar en la cárcel porque está condenado por diversos asuntos. Los dos objetivos principales en los que se hacía o se planteaba el recrecimiento eran por un lado el abastecimiento de agua de boca para Zaragoza y por otro lado las necesidades de riego. Por lo visto había intención de aumentar las zonas de riego casi al doble. Otra imagen desde los aliviaderos aquí todavía no habían acabado lo que es la obra de quitar las laderas. Hay que decir que el movimiento que se se observó en la zona fue a raíz del descalce de esta zona y del inyectado este de hormigón con bulonado. Es decir, cuando empezaron a descalzar abajo pues fue cuando se movió la ladera. Aquí se ve muy bien el empuje desde la ladera y este triángulo pues nos indica justamente dónde se apoya la nueva presa. esto está el envase estaba el año pasado en esta foto al 85% de su capacidad. Bueno, estos son los daños que hubo en las organizaciones y obligaron al desalojo de 60 viviendas. Tengo que decir que si no hubiera sido porque hubo daños en estas viviendas seguramente San Huesa no se hubiera enterado de ese movimiento de la ladera. Es decir, que esto sirvió un poco para que saliera a la luz el problema que estaba ocurriendo. Bueno, no son meras grietas en las paredes es algo más, ¿verdad? Parece que el movimiento era sobre zonas estructuradas y de hecho las 60 viviendas que fueron desalojadas todavía no han vuelto. Justamente hace un año Ángel y yo estuvimos viendo al presidente de la Confederación Hidrográfica Xavier de Pedro en su oficina que por cierto estéticamente parece un reducto de otros tiempos de tiempos franquistas vamos a decirlo. Bien, estuvimos con él y realmente bueno, nos contó muchas cosas ¿no? Pero en esa época no consideraba él que el problema de las viviendas fuera de la CHE. Él decía que ahí había habido varios factores por un lado las lluvias por otro lado las obras de la variante que está detrás de la autopista de Pamplona-Jaca porque aquí hay un túnel y entonces había habido pues algunas explosiones entonces él no lo achacaba. Un año después vamos a decir que los dueños de las casas no han vuelto es decir las casas siguen desalojadas y que la CHE ha estado pagando los alquileres de todos ellos que no lo han requerido por lo cual bueno aquel argumento de que la CHE no era la culpable ellos mismos pues parece que lo desmontan. Aquí hay algunas inscripciones donde bueno pues hay datos interesantes por un lado este que pone aquí bulonado para intentar estabilizar la ladera a la vista de los hechos no ha conseguido su objetivo costo 17 millones de euros presa de IESA presupuesto inicial 113,5 millones de euros presupuesto actual se ha triplicado ¿eh? 3,7,6 perdón labores de estabilización del estribo sobre la presa y esta es la zona que se considera que se mueve ¿eh? esta es la zona o que se ha movido vamos a hablar en pasado pero no del todo porque a nosotros ahora ya nos mandan todas las semanas los datos de los inclinómetros y todavía se sigue moviendo muchísimo menos un milímetro al mes pero se sigue moviendo y esta zona que se consideraba segura ya podemos decir que tampoco lo es porque también se está moviendo es decir la ladera tiene un comportamiento que no son capaces de prever ni son capaces de dar una solución y esto es grave ¿eh? esto es grave sobre todo si pensamos que aquí es donde debe sujetarse la nueva presa también nos dijo Xavier de Pedro que que sí que ahora que esta presa antigua se había quedado vieja y que lo interesante es hacer una nueva ¿eh? y así nos lo vendió lo interesante es hacer una nueva para que la presa nueva sujete las laderas un argumento un poco simplista porque claro sujeta las laderas cuando esté llena y cuando lo vacíes ya no la sujeta la impresión que nos da todas las explicaciones del H ya ha estado Xavier de Pedro en Sanhues hemos estado muchas veces con él la sensación que nos da es de desconfianza y de improvisación y con con la seguridad no se puede jugar ni improvisar otra imagen del área afectada por los deslizamientos ¿eh? ya os he explicado un poco veis que aquí todavía no habían desmontado lo que es el monte nos dijo también Xavier de Pedro que iban a quitar medio millón de metros cúbicos y llevan ya un millón y medio de metros cúbicos ¿eh? y hay que estar aquí arriba para para ver lo que es un movimiento continuo de camiones y de de excavadoras sacando tierra que por cierto ahora ya la están echando a este otro lado de la presa con lo cual pasan por encima de la presa antigua continuamente camiones de gran tonelaje ¿eh? no sé qué impacto tendrán parece que ninguno mirando el tema de la presa del modelo de presa de material inerte o sea de montaña vamos a decir pues salió la presa de tetón que es similar y bueno sin ánimo de ser catastrofista pues aquí ocurrió la catástrofe esto se inauguró en octubre del 75 y meses después en junio del 76 pues apareció una grieta que está aquí y que está justo en el límite entre la zona de hormigón y la zona de material suelto y bueno pues ya veis aquí fallecieron 14 personas acepciones valoradas en un millón de dólares y esto fueron un poco los hechos como ocurrieron no sé qué ha pasado aquí que he querido abrirla y no puede abrirla no sé cómo se pica esto no es una foto es que le da justo en la imagen ya está ya bien y este es el acto actual de la sucedida presa de tetón también he indagado un poco por qué este modelo de presa y bueno pues en consultas con algunos geólogos dicen que la única razón para que sea una presa de este tipo es nada más y nada menos que para seguir explotando el embals actual es decir porque así no hay que vaciar y durante ese tiempo se sigue explotando es decir vendiéndolo agua a las comunidades regantes etcétera esa parece ser la única razón por la que se ha optado por ese modelo quizás sin investigar demasiado si las características geológicas de la zona eran similares o se adecuaba o no esas son críticas que están haciendo ahora mismo geólogos pues que han estudiado el tema como Antonio Casas de la Universidad de Zaragoza o Arrechabala que es el vocal del Colegio de Geólogos en Navarra bueno esto es nuestro pueblo un pueblo que tiene desde el siglo XII esta es la portada románica muy visitada esto es una imagen como veis el pueblo está al lado del río que es una riqueza enorme para él y aquí vemos una imagen del Signa donde también se relaciona un poco la distancia entre el pantano y nuestra ciudad el alcalde se enfada cuando digo pueblo porque es ciudad esto es una imagen de las zonas esta es una imagen de la CHE de su propio plan de emergencia y bueno pues vemos estas zonas más azules estas zonas son las inundadas en caso de una rotura otra imagen parecía la anterior con las aguas las aguas de avenida de determinados años ¿qué ha hecho Sangüesa? bueno pues Sangüesa lo único que quiere es que nos den seguridad de que las cosas bueno pues no no van a improvisarse y van a funcionar esta es una posición vecinal en el pleno ya hemos decidido en varias ocasiones pedir un informe neutral cosa que bueno pues no no hemos conseguido todavía esta fue una manifestación del 15 de junio del año pasado y a finales de septiembre se hizo unas jornadas promovidas por URA y por distintas asociaciones que estudian estos temas como es la que organiza estas jornadas y en la que bueno pues se pide pues paralización del proyecto por los problemas de seguridad y también por supuesto por la falta de sostenibilidad económica social y ambiental pedimos que no se llene por encima de una cota segura estudios independientes sobre la seguridad de la presa y que se contemple una alternativa propuesta donde se compagine el aumento de la seguridad de la seguridad de los usos del embalse y acabamos aunque podemos hablar luego todo lo que queráis con algunas preguntas tan necesarias el recrecimiento de IESA es realmente una obra de interés público como se planteó nada menos que en el año 92 no debe primar la seguridad por encima de todo y bueno pues con algunos lemas si a la nueva cultura del agua no a la codicia del agua que yo personalmente pienso que es lo que está detrás de todo esto y por seguridad ni un metro más y que haya alternativas realmente nosotros como ayuntamiento no hemos tenido nunca una situación tan difícil de gestionar como esta porque el miedo es libre y cuando el año pasado Antonio Casas en las Cortes de Aragón dijo que San Güesa tenía que haber sido desalojada por precaución solamente de pensar en desalojar os pido ese ejercicio pensar en desalojar una ciudad de 5.200 habitantes con su escuela su centro de salud su residencia de ancianos sin saber cuándo se podía volver os podéis imaginar ¿no? da casi vértigo esta es una imagen muy antigua obtenida por un familiar a principios del siglo pasado en la que se dio una actividad que se hacía entonces en Aragón antes de hacer el embalse que era pues los armadieros eran personas que bajaban a madera pues hasta Zaragoza hasta Tortosa para venderla y luego volvían a casa andando normalmente y por último pongo esta foto porque me la sugirió el título de lo que es la fundación Agua, Ríos y Pueblos que la tomé yo exactamente en Jariwar en el norte de la India que estuve el mes de julio pasado y en la que bueno en primer plano se ve la vaca sagrada y luego se ve la gente disfrutando del agua en uno de los ramales del Ganges y a la vez es una doble actividad ¿no? religiosa y de depuración y de ocio y bueno pues cualquier cosa que tengáis me la preguntáis y hablamos antes de nada sí que quería decir que la conclusión es seguridad o interés público pues parece ser que ninguna de las dos podemos hablar que el interés público como demostró Pedro Arrojo ya en el 2004 con un estudio piso económico hay alternativas que pueden dar el mismo el mismo el mismo final en cuanto a riego que el recrecimiento el agua de boca ahora mismo está garantizada con el embalse de la loteta o sea que eso ya está desmontado o sea realmente no sabemos para qué se quiere recrecer el embalse bueno pues gracias por atenderme gracias gracias Joaquín pasamos ahora a Charo que nos va a hablar del binomio que dijimos de Itoiz Canal de Navarra bueno pues buenas tardes Arrachal Deón asisto a esta charla como miembro de una plataforma ciudadana que se llama URA Nueva Cultura y lo que nuestro objetivo es promover los valores de una nueva cultura del agua y de la tierra en el caso de Navarra pues uno de los temas que más nos ocupan es la servidumbre que existe de la gestión de agua con respecto al binomio en base de Itoiz Canal de Navarra nosotros lo que defendemos siempre es una gestión pública transparente y cercana del agua que desde luego en este caso nos está dando en Navarra tenemos dos grandes embalses uno es el de Yesa cuya presa se encuentra en Navarra de la que nos ha hablado Joaquín pero los usos no residen en Navarra son para Aragón digamos con lo cual tenemos un problema de seguridad pero los usos no nos afectan en el caso del gran embalse de Itoiz si nos afecta porque todos los usos bueno los usos están destinados a Navarra en principio Itoiz es un embalse en el río Irati que se declaró de interés general en 1992 este fue el pistoletazo de salida para comenzar las obras la construcción y todo el proceso administrativo fue un proceso lleno de polémica distensión social y enfrentamiento provocando una fractura social gravísima finalmente se procedió a su llenado en el año 2004 y actualmente tenemos un embalse con 409 hectómetros cúbicos de capacidad útil bueno pues ¿cuál es la política de aguas en Navarra? tenemos una política de aguas derivada de la existencia de este embalse el embalse de Itoiz se justificó como una obra necesaria para el futuro de Navarra debido a los motivos iniciales ya desde cuando se empezó a hablar de estas obras de regulación en época de Franco era que existía un desequilibrio hidrológico entre el norte húmedo y el sur seco que había que corregir por el ingenio del hombre y que además en Navarra pues estaba utilizando muy poca agua de la que aportábamos a la cuenca que estábamos solamente reteniendo un 10% de esa agua y que había que llegar al 44% que era la media nacional y esa era la cifra correcta y con estas premisas se construyó el pantano y desde la puesta en marcha de Itoiz ¿qué tenemos? pues tenemos una política de aguas absolutamente enfocada a utilizar las aguas de Itoiz para lo que sea Bueno una breve descripción de en qué consiste el proyecto Itoiz Canal de Navarra Bueno pues este proyecto básicamente consiste en coger agua del prepirineo en Ahoiz y llevarla por un canal hasta la zona media de Navarra 100 kilómetros de canal eso es la primera fase y en una segunda fase llevarlo 70 kilómetros más abajo cruzar por debajo del Ebro y llevarlo a la otra redilla del Ebro este es el proyecto la fase 1 que son los 100 primeros kilómetros del canal pues ya está concluida como consecuencia tenemos 22.300 hectáreas nuevas de regadíos a presión que antes eran cultivos de secano tenemos algunas redes de abastecimiento y tenemos dos centrales hidroeléctricas nuevas una vez finalizada la fase 1 lo que estaba previsto era hacer la fase 2 que llegaba hasta más allá del Ebro bueno pues la fase 2 ha tenido que revisarse porque parte de las tierras que estaba previsto regar se regaban mediante bombeos y tuvieron que reconocer que eso era inviable económicamente ya que el coste del bombeo es imposible de pagar con un cultivo de maíz que es lo que entonces como el resto de la fase 2 que quedaba son tierras que ya en su mayor parte están regadas y el proyecto presentaba unas dificultades económicas sociales y técnicas enormes pues lo han aplazado entonces como solución para este proyecto que se quedaba ahí parado fue sacar la ampliación la ampliación de la fase 1 este es un proyecto que se encuentra en su punto de despegue con las obras ya adjudicadas y la tramitación administrativa muy adelantada bueno ya lo tienen casi todo hecho consiste en un proyecto de regadío son 15.275 hectáreas de regadío de las cuales 6.095 son regadíos tradicionales ya existentes en las vegas del EGA y de Larga 5.417 son transformación de secano regadío y 3.763 son regadíos con esa presión ya existentes que lo que hacen es cambiar la fuente de suministro para ahorrarse un bombeo con de esta manera la superficie regable del canal fase 1 ampliación y fase 2 queda prevista en 59.160 hectáreas bueno pues la fase 1 como está concluida ya los riegos empezaron en el año 2007 y se finalizaron completamente en el año 2011 pues ya tenemos datos de toda la actividad económica que se ha generado y se puede cuantificar muy fácilmente en la agricultura lo que encontramos es que pues hay una dominan totalmente los cultivos extensivos los cultivos mayoritarios son el maíz el trigo y la cebada como consecuencia estos son cultivos que no generan empleo con respecto a los cultivos anteriores de secano toda la promesa de 8.000 empleos decían pues siendo muy generosos se pueden haber creado 100 no sé pero siguen repitiendo el argumento y otro tema es el bajo retorno de estos cultivos son cultivos pues para grandes extensiones y sacar un poquillo pero desde luego nada de los 60 cultivos de alto rendimiento y diferenciación que habían dado como el futuro del canal en cuanto a los abastecimientos se había justificado el envase porque se iban a consumir 60 hectómetros cúbicos de agua de Itoiz para abastecer Pamplona Tudela bueno el 80% de Navarra iba a beber de Itoiz en realidad después de haberse gastado 48 millones de euros en redes de abastecimiento se están consumiendo unos 4 hectómetros cúbicos y de una manera un poco forzada porque las redes están hechas se ha hecho la inversión y es necesario gastar aunque sea un poco ¿no? lo que nos muestra que que bueno que no había tanta necesidad ¿no? si nos vamos al resultado económico pues claro con esto ya tenemos los datos para comparar lo que ha costado la inversión lo que cuesta la explotación y el mantenimiento y lo que se obtiene bueno pues si comparamos una cosa y otra lo que ha costado es mucho más que el producto bruto que se obtiene si en vez del producto bruto miramos los beneficios empresariales obtenidos la cifra de beneficios es ridícula comparada con el coste es un proyecto ruinoso desde el punto de vista económico en cuanto a la recuperación de costes que es lo que se recupera de las inversiones ya sea vía avenidas o vía la producción hidroeléctrica o lo que pagan las ciudades por el abastecimiento o los regantes por las tarifas del agua pues en la fase 1 nos encontramos en un 27% de retorno eso incluso teniendo en cuenta los datos oficiales de que en concepto de avenidas se imputa 63 millones de euros al año que es difícil de justificar pero bueno aún así sale 27% de recuperación de costes frente al 80% que la administración dice que está recuperando esto claro se puede decir bueno es que el proyecto no está completado tenemos solo la fase 1 pero vamos a hacer la ampliación y luego la fase 2 y entonces el proyecto sí que será rentable y tendrá buenos indicadores económicos pues no si se hace el escenario cuando hagamos la ampliación y la fase 2 nos habríamos gastado mucho más dinero y volvernos a obtener unos retornos muy pequeños el problema no es del número de hectáreas sino del modelo económico del proyecto que tiene unas deficiencias gravísimas ¿cuáles son estas deficiencias? pues son las deficiencias características de un negocio de grandes infraestructuras se utilizan grandes cantidades de fondos públicos sin un estudio previo profundo lo primero es hacer la obra y luego ya se va improvisando hay también una característica de nuestra época que es la utilización de empresas intermediarias y fórmulas de financiación novedosas público-privadas que evitan que el gasto público se contabilice como gasto como déficit y como endeudamiento en el caso del canal de Navarra tenemos toda la gama tenemos Canasa que es una empresa pública que construye explotar canal de Navarra con un accionariado público que lo ostentan otras empresas públicas como Acuaebro y Corporación Pública Empresarial de Navarra en el caso de las zonas regables tenemos empresas concesionarias con peaje en sombra a las que contrata otra empresa pública que se llama Intía que saca 13 millones de euros solamente por la adjudicación de la zona regable de la ampliación y gobierno de Navarra ha de pagar por esta concesión con peaje en sombra 22 millones de euros al año solo de peajes en sombra del canal Bueno la expansión masiva del regadío es un mal negocio el coste de regadíos del canal sale más o menos según imputen los costes a una cosa o a otra 43.000 euros por hectárea esto es está fuera de todo sentido común por ejemplo si miramos una finca de regadío vale en el mercado en torno a los 10.000 euros por hectárea y nos hemos gastado 43.000 euros por hectárea la producción bruta del maíz grano según datos oficiales en el canal es de 2.053 euros por hectárea de ahí hay que quitar todos los costes de producción es un negocio bueno para finalizar aspectos sociales y medioambientales del proyecto bueno los efectos ambientales negativos han sido completamente ignorados ni se cuantifican ni se vigilan ¿cuál ha sido el deterioro en la cuenca cedente en la cuenca del Irati y del Aragón? pues no se mira no se sabe y no importa ¿cuál es la contaminación por nitratos que están produciendo los nuevos regadíos? igual no importa todos los deterioros reciben un tratamiento cosmético en las evaluaciones de impacto ambiental y sin embargo se resaltan supuestas mejoras ambientales con un proyecto de regadío pues el regadío resulta que capta CO2 eso lo pone en los papeles bueno en lo social pues lo que tenemos es un desvío de fondos públicos a la creación de oferta de agua para la agricultura al mismo tiempo que se recortan ayudas necesarias a la agricultura y la ganadería gracias a esto tenemos el caso completamente anómalo de que el segundo sindicato agrario y ganadero en Navarra N pues ha solicitado la paralización del proyecto y ha puesto los tractores en Iruña para pedir la paralización agricultores quejándose de un regadío esto está asociado a un despliegue de un modelo agrícola de grandes explotaciones dedicadas a cultivos extensivos en caso de la ampliación como además se quiere imponer en todas las vegas de larga y de lega pues nos va a suponer el abandono y la extinción de la cultura agrícola del regadío tradicional se trata de un mosaico de pequeñas y medianas propiedades que han proporcionado alimentos de calidad y bienestar a miles de familias de los pueblos de Las Vegas y va a llevar a una pérdida del paisaje y de la entidad de los pueblos por ello están surgiendo plataformas vecinales en muchos de los pueblos por los que pasa el proyecto la participación pública al contrario que en el caso de Loira no existe no hay concertación aquí o si estás en contra eres de eres de ETA vamos claramente y bueno y ya para finalizar este proyecto aparte de todo ello es un proyecto de privatización del agua los usuarios acceden al agua a través de un entramado de empresas públicas y privadas que se financian con fondos públicos y que nos venden un servicio del agua que es un bien público pero esta es la construcción del proyecto y nada más muchas gracias 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 Charo bueno soy Abel Lacalle estoy haciendo la sustitución de hasta ahora de Nuria y ahora me voy a autorregular también perfecto me regulas tú entonces con objeto de también limitar mi exposición soy jurista soy vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua tengo experiencia en la administración en la investigación y en la docencia 20 años y he estado en como esto ha tenido para mí un sentido que se basa fundamentalmente en Pedro Rojo Pedro Rojo en el año 99 coincidí con él en unas conferencias y yo hablaba de la directiva Marco de Aguas cuando todavía no se había aprobado pero yo ya la estaba estudiando en el proceso tuvo un proceso largo de aprobación y en aquel momento Pedro al terminarla él hablaba sobre el Plan Hidrológico Nacional y al terminar la exposición me dice te voy a hacer una propuesta deshonesta ¿por qué no te vienes a Jaca que estamos preparando la contestación en la Comisión Europea sobre el Plan Hidrológico Nacional y aquí me tienen todavía Pedro me inoculó este este virus y estoy con él todavía agradecido bueno lo que les voy a contar es un poco un complemento de todo lo que hemos oído y es un poco qué tenemos por delante es decir tenemos arrastramos unas unas decisiones políticas autoritarias prácticamente con ninguna participación pública y con unos resultados realmente lesivos para las poblaciones y para el medio ambiente incluso para el desarrollo económico de las poblaciones pero ahora estamos revestidos todos de unas nuevas normas de unos pensamientos que se dicen sostenibles y tenemos todo un cuerpo jurídico un cuerpo normativo que se supone que nos va a conducir a un desarrollo sostenible entonces yo lo que quiero poner de manifiesto un poco es en qué momento estamos qué tenemos en este horizonte respecto a cosas como las que hemos visto hasta ahora y esto se cifra en la planificación hidrológica es decir el instrumento que la directiva marco de aguas establece para hacer un control y llegar a los objetivos ecosistémicos es el de llegar al buen estado a través de la planificación hidrológica a través de los planes de gestión de las demarcaciones hidrográficas ¿qué tenemos por tanto? una realidad con dos parámetros uno que es la complejidad Echer me encanta es un autor que me fascina porque muestra precisamente fíjense que es un cuadro que nos muestra la percepción y esto es lo que pasa en la sociedad tenemos distintas percepciones de qué está ocurriendo hacia dónde vamos si subimos bajamos vamos hacia la derecha a la izquierda y también cómo nos estamos moviendo cómo nos vemos los unos a los otros entonces estamos en una sociedad en la que hay una creciente complejidad respecto a las percepciones de la propia realidad pero hay algo que no ha cambiado y aquí tenemos la otra es el diálogo por si no lo leen es Jampi Dampi y Alicia y dice cuando yo uso una palabra insistió Jampi Dampi con un tono de voz más bien desdeñoso quiere decir lo que yo quiero que diga ni más ni menos la cuestión insistió Alicia es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes la cuestión Jampi Dampi es saber quién es el que manda eso es todo esto existe todavía es decir este elemento existe ante esta complejidad y ante toda esta normativa bueno pues los análisis que he hecho de los planes hasta ahora dicen que sí voy a explicar un poco cómo funciona no lo ven porque yo creo sí algo tal vez al final al fondo no lo puedan leer pero les explico miren esto desde el 2004 hasta el 2019 está el primer periodo de la directiva Marco de Aguas este plantea una planificación que vendría por las siguientes fases un análisis un análisis previo que podríamos denominar diagnóstico de la situación un paso posterior después de ese análisis previo que es el inicio de la planificación hidrológica en ese momento lo que se hace es dar cuenta a toda la sociedad de cuál va a ser el programa de trabajo y además se pone de manifiesto este análisis previo de qué es lo que ocurre en la demarcación porque esto está organizado por demarcaciones hidrográficas entonces después de eso se hace un análisis de los principales problemas de la demarcación es decir estamos hablando de 10 20 como mucho problemas claves y de contrastar cuáles son las alternativas estratégicas para enfrentarse a esos problemas y después un proyecto cuando ya solo queda un año para aprobar el plan esto son tres años antes de que se apruebe el plan es cuando empieza este procedimiento de participación en ese momento es cuando ya hablamos de medidas de un programa de un proyecto de plan hidrológico concreto con medidas definidas y después ya se aprueba ese plan y viene la ejecución que dura seis años esta es la planificación hidrológica que nos trae la directiva tanto a Francia como a los 28 estados que somos ahora en la Unión Europea entonces podemos ver perfectamente que en toda esta fase las estrategias en la táctica y en la aplicación hay una participación pública y se supone que el conocimiento científico y los saberes de la ciudadanía se integran en esa planificación esa es la idea del artículo 14 de la directiva ¿qué es lo que está dando lugar a esto? bueno pues aquí ya vemos más detenidamente la planificación solo hasta la hasta parte de la de la aplicación y ¿qué es lo que cuál es nuestra historia? nosotros partíamos de la idea de que las las decisiones autoritarias se tomaban en el punto estratégico que es en decidir de qué manera voy a solucionar un problema social tengo un problema social ¿eh? que puede ser pues la escasez de agua o puede ser la carencia de un desarrollo económico suficiente y yo decido cómo lo tengo que hacer eso de una forma autoritaria se decidía de esa forma y nosotros digamos que con estas experiencias pensamos que el momento digamos álgido del del problema sería el esquema de temas importantes que es esta fase ¿eh? que se debería de haber hecho desde 2007 al 2008 y donde se deciden cuáles son las formas de solucionar los problemas en materia de aguas bueno pues esto no ha sido así no ha sido así porque lo que hemos encontrado es que en todo el proceso se producen fórmulas para evitar hacer caso a la ciencia y a los saberes de la ciudadanía y se interponen las los intereses de los grupos de interés ¿no? estos son los que prevalecen ¿y cómo prevalecen? pues les voy a contar un caso para que vean un poco el tema fíjense esto es esto es en Almería es la zona de elegido estos son invernaderos todo lo que ven blanco son invernaderos ¿vale? esto es lo único que el astronauta español decía que era lo único que se veía realmente bien desde desde el espacio exterior ¿no? está considerado como esto han sido desde los años 70 hasta ahora ¿no? es muy poco tiempo un cambio fundamental bueno pues en medio aquí había un sistema los servicios ecosistémicos hacían que no hubiera problemas en ese lugar de inundación porque el acuífero lo que hacía es verter en los manantiales y en el mar el agua que aparecía ahí empezaron a tomar arcillas de esta zona llegaron al acuífero y empezó a inundarse ¿eh? esto está desde los años 80 son dos lagunas de 137 hectáreas ¿eh? estamos hablando de un espacio de laguna inmensa con problemas con problemas de inundación de invernaderos y viviendas ¿qué ha ocurrido? pues que el acuífero superior ha dejado de explotarse por la calidad que tenía y entonces todo el agua de retornos va allí y además el propio agua de recarga también lleva está aumentando los niveles entonces es es la venganza de Andrémoda ¿no? es tú rompes un servicio ecosistémico ¿eh? como ocurre en los ríos y los embalses y ese servicio ecosistémico puede crearte un problema mucho mayor que el beneficio que tú has obtenido con la ruptura de los servicios ecosistémicos ¿no? entonces ¿cómo se ha hecho esto o cómo se contempla esto en la planificación actual? muy sencillo ¿saben cómo? que en el análisis en la parte del análisis no se ha caracterizado como una masa de agua y por tanto no hay que establecer medidas de protección ni de gestión ¿eh? esto en otros casos por ejemplo en Cataluña hay unos unas escombreras ¿eh? unas escombreras salinas y aquí en las escombreras salinas no se han contemplado el diagnóstico es correcto la estrategia es correcta pero en las tácticas es decir en las medidas es donde se ha producido digamos el forzamiento de la verdad oficial ¿eh? la verdad oficial es lo que establece el poder como la solución a los problemas y esa verdad oficial inspirada en Foucault ¿no? Michel Foucault y su visión sobre la verdad ¿eh? pues es un poco esas relaciones de poder son las que establecen esa realidad forzada esto era en breves palabras lo que yo quería contarles porque no estamos asistiendo a una pérdida en las relaciones de poder no estamos asistiendo a una a un desarrollo sostenible estamos asistiendo a un cambio en las formas pero únicamente un cambio muchas veces cosmético y que sigue produciendo problemas de insostenibilidad gravísimos sin que la nueva directiva suponga supone sí un mayor conocimiento pero también una mayor complejidad y mayor dificultad para oponerse a ella es únicamente lo que yo quería dar muchas gracias y ahora vamos a abrir un turno de palabras bien si les parece bien levantan la mano exponen y hacemos una ronda por la mesa todos a la vez no no tienen ninguna bueno y aquí entre nosotros hay preguntas ¿dudas? sobre todo era con el tema un poco de IESA pero podría valer también para ITOIS los riesgos principales porque también en ITOIS había se hablaba de problemas con las laderas y de hecho ha habido un montón de movimientos sísmicos el principal problema sería de rotura de la presa o posibilidad de una ola que que pasará por encima un poco un poco cuál sería cuál sería la principal afección bueno yo te contesto que ya he dicho que no soy técnico pero bueno he leído cosas pues se pueden dar todo tipo de estás hablando de un fracaso como sería la rotura de lo que es la presa que bueno podría darse y de hecho cuando nos presenta el plan de emergencias la Che lo tiene estudiado sabe que el agua llegaría a San Huesa en 30 minutos lo tiene como absolutamente estudiado pero bueno también se pueden dar otro tipo de cuestiones por ejemplo en el caso de Yesa ya hubo un problema en el 2007 con la ladera izquierda en la que cuando se depositaron vertidos en lo que es el vaso al pie de la ladera en la zona de la refalla al lado de Montemélida en esa zona hubo un desprendimiento de un montón de metros cúbicos no recuerdo la cantidad que no llegó a más se considera que toda esa zona es inestable y en un momento dado si ocurriera que esa ladera está como a mitad del embalse se desprendiera pues sí que podría ocurrir la famosa ola como pasó en Bayón en Italia pero bueno pues ya hemos visto aquí un ejemplo de una presa de material inerte cómo se va agrietando y al final ocurre lo que es el fracaso de la presa en todo caso bueno pues todo esto además no lo he contado antes pero nos han obligado porque nosotros pedimos un plan de emergencias a la CHE ellos lo contaron su plan de emergencias pero resulta que ahora hay una normativa que afecta a todos los pueblos de Navarra que tienen que hacer un plan de emergencias por inundaciones ¿no? entonces bueno pues el gobierno de Navarra ni corto ni perezoso nos ha entre comillas obligado a que Sangüesa haga un plan de emergencias que se llama el PAMRIS para posible inundación claro no es lo mismo una inundación por lluvia por poliometría que una inundación porque tengas un pantano encima el caso es que Sangüesa ha tenido que encargar a unos técnicos su plan de emergencias que además nos ha costado 12.000 euros y no solo desencargarlo sino además ponerlo en marcha que es lo más complicado porque eso supone organizar una sectorización del pueblo prioridades de evacuación bueno un trabajo tremendo y solamente además habrá que hacer similes similes como se hacen los colegios como se hacen de evacuación y bueno pues es una tarea ardua en eso como en otras cosas el gobierno Navarra nos ha dejado ahí un poco a nuestro aire de tal manera que el año pasado incluso el consejero Morras de interior se tuvo la desfachatez de decir en la prensa que si el alcalde de Sangüesa evacuaba al pueblo pues que era su problema que lo evacuara y tal o sea estaba frivolizando con un tema como este o sea nos hemos sentido absolutamente olvidados no ha venido ningún consejero a Sangüesa a sentarse con nosotros ni a contar nada y luego en el parlamento se planteó la petición de un informe dado que este pues presenta dudas y de hecho se habla de que los coeficientes de seguridad están mal calculados bueno hay técnicos como Casas que ha hecho que los coeficientes son falsos y la Che no le ha puesto ningún pleito ni a vamos no ha hecho nada con lo cual nosotros lo que pedíamos era que se hiciera un informe independiente esto tiene su complejidad Sangüesa lo podría hacer pero le va a costar mucho dinero y además tendría que hacerlo alguien de fuera alguien que no tuviera ninguna connotación directa es decir por ejemplo la universidad de Copenhague o yo que sé y en esto lo pidió el parlamento concretamente y nadie ha hecho caso es decir dan por bueno todo lo que la Che dice en el gobierno de Navarra y luego entre pasillos con los parlamentarios que conocemos y tal lo que se dice es que no hay dinero para hacer ese informe es bien sencillo solo queremos que se corrobore que la seguridad existe nada más no sé si me he ido por la rama de lluvia pero he aprovechado para soltar alguna cosa más normalmente cuando trabajamos con el plan este de emergencia se trabaja con plazos más largos no con el de media hora pero también tenemos que contemplar el de la media hora Sí Joaquín yo quería comentar en este sentido que hay otro embalse por comentar un poco cuál es la génesis y cómo funciona esto hay un embalse que todavía no está construido que es el de Viscarrués que tiene también un problema de laderas bueno pues para que vean un poco cómo ha funcionado se hizo un primer proyecto en el 94 se hizo un primer proyecto que fue obtuvo la evaluación de impacto ambiental favorable y el proyecto ya estaba contratado pero en ese momento Cristina Narbona en el 2004 realizó una se creó un equipo perdón un grupo de trabajo y se acordó que iba a reducirse el embalse ¿no? este embalse tiene un problema también de laderas muy similar y también con un informe de Casas ¿no? de Antonio Casas que es un especialista en esta materia se presentó desde el principio el riesgo de que eso no está no está como en el caso de Yesa prácticamente en la cabeza del embalse sino que está pues en el cuerpo del embalse ¿no? bueno lo que generaría sería una ola porque es de materiales sueltos ¿eh? la presa es de materiales sueltos y generaría una ola que lo que ocurre con las presas de materiales sueltos tienen en medio tienen una capa impermeable de arcillas ¿eh? y luego los materiales sueltos a los lados pero si hay un desbordamiento de la presa por arriba disuelve ¿eh? los materiales que sustentan esa zona impermeable y rompe ¿eh? ese es el problema de ese tipo de presas entonces el el informe acepta que no está no tiene ningún informe suficientemente profundo de esa materia pero dicen que lo harán antes de ejecutarlo ¿eh? y esto lo han dicho en las contestaciones a las alegaciones y está ahora mismo en los tribunales está ahora mismo en un procedimiento judicial en el que hemos planteado esos esos informes y decidirá hay que agradecer a todo esto que la crisis económica ha hecho que no exista presupuesto para eso porque además estos no estarían financiados por la Unión Europea ¿eh? a diferencia de otros embalses anteriores estos no tendrían fondos europeos y por tanto no hay presupuesto para para hacerlo ¿no? Bueno y por rematar con lo de Itoiz y la seguridad pues Itoiz se sitúa en una falla y nuestro geólogo de cabecera que es un geólogo excelente por cierto Antonio Casas hizo un informe diciendo que había peligro de había peligro por la situación de la falla desde que se llenó Itoiz se estuvieron produciendo fenómenos de seismicidad inducida durante años que todavía se mantienen hubo un terremoto de grado superior a 4 no me acuerdo si en el año 2006 o 2007 que provocó bastante o incluso antes fue no me acuerdo del año el caso es que bueno en algunas casas se hicieron unas grietas de dos dedos y esto provocó cierta conmoción ¿no? como resultado pues se encargan números de informes la ministra Narbona encargó tres informes a diferentes universidades que no sé si los han hecho pero desde luego no se han publicado no están disponibles el colegio de geólogos publicó un informe diciendo que eso no era sismicidad inducida fijo que no y la CHE trajo a un gurú en sismicidad inducida un señor americano que vino hizo un informe larguísimo en inglés en el que decía que eso era sismicidad inducida y caracterizaba perfectamente el fenómeno el epicentro etcétera y bueno ese informe tan gordo en inglés pues estará en un cajón no se ha utilizado jamás ese sí que está disponible se puede comprar en la web y esa es la historia es un problema que se esconde lo más posible se ignora decir al respecto de Itoi que la sentencia de Itoi dice algo que es muy negativo es que el tribunal la audiencia nacional concretamente señala que los temas de seguridad no son materia de la evaluación de impacto ambiental lo cual es un disparate porque una de las cosas que contempla que debe contemplar toda evaluación de impacto ambiental es el análisis de riesgos esto es contrario a la directiva y acabará cayendo tarde o temprano pero existe ese criterio por parte de la audiencia nacional que es la que revisa todos estos casos porque son de nivel ¿preguntas? Bueno yo quería sumar a la pregunta para una pregunta soy el alcalde de San Huesa quería sumar cuando Joaquín ha comentado la entrevista que tuvimos con Javier de Pedro yo creo que hoy hace el año o si no ayer no sé si era el 2 o el 3 de abril en su despacho se le había dado una cosa muy importante y es que nos mintió que a la pregunta que además la hizo Joaquín le dijo Javier ¿la presa se ha levantado? no, 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 no no, no estar tranquilos que no se ha levantado y a la semana siguiente sale a la luz levantar que la presa cuando la ladera se movió la presa se levantó a la semana siguiente sale a la luz claro no lo saca la Che sale a la luz pública un informe de la Che de dos meses antes en la cual decía que la presa se había levantado 17 milímetros es decir si el tipo si el presidente de la Che te miente y además no quieren hacer estudios independientes y además te ocultan no sé qué yo quiero que entendáis que la población que vivimos aguas abajo en fin pues muy tranquilos no estamos vamos evidentemente no estamos tranquilos porque nos sentimos engañados y cuando los geólogos Antonio Casas que la Che lo pone bueno pero como bien ha dicho Joaquín que nosotros le dijimos ostras pues denunciarlo pues llevarlo a los tribunales pues no han movido claro no han podido mover ni un milímetro de lo que dice entonces la preocupación es importante si a eso añadimos que el gobierno de Navarra como también y lo quiero reforzar está todavía hoy después de 14 meses en fin por llamarnos primero para decir ¿qué tal estáis? y todo esto sabemos pues estamos preocupados estamos muy preocupados con el tema esto una cosa que yo quería comentaros y es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una sentencia muy interesante que es la sentencia guerra y otros en la que pone de manifiesto esto sucedió con una empresa química se trataba dos ayuntamientos la frontera entre dos ayuntamientos este ayuntamiento pone una fábrica química justo en el en el límite muy lejano de esta población pero muy cercano a la población del otro entonces resulta que estos no no tuvieron posibilidad de participar de ninguna manera ni de saber porque no les dieron información de los riesgos que suponía la instalación de esta de esta factoría ¿no? era química entonces el tribunal lo que lo que vino a decir es que era contrario al derecho humano a la vivienda o sea vivir en un domicilio sin intromisiones ajenas artículo 8 del convenio europeo de derechos humanos el no tener información sobre los riesgos reales que tiene la población entonces por eso digo que yo creo que sería interesante que utilizarais ese 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 argumento porque me parece fundamental que que la población sepa cuáles son los riesgos en los que vive ¿no? y este y el caso que comentáis es claro bueno yo te agradezco que introduzcas digamos el el factor jurídico en esto porque claro esto no está parado la semana pasada eh eh Javier de Pedro tenía previsto comparecer en el parlamento de Navarra a petición de los parlamentarios y a última hora pues declinó a aparecer la delada del gobierno de Navarra sacó una nota diciendo que no estaba obligado y que en todo caso contestaría preguntas por escrito y demás ¿no? esto da un poco imagen de eh de la falta de transparencia y de participación porque si un parlamento como el de Navarra eh con un problema en su territorio porque la presa está en Navarra y en los pueblos Yesa y Sanhuesa somos de Navarra si un parlamento eh que hace una petición de un de un presidente de una Che que depende del magrama del ministerio de no acude a dar explicaciones pues la imagen que da realmente no es de de transparencia y de claridad ¿no? siempre que hemos intentado hacer debates en los que se le ha invitado la Che como por ejemplo el 28 de septiembre en Sanhuesa el debate de crecimiento crecimiento declinaron eh ir es decir nunca han eh participado en ningún debate entonces claro que pensamos en el en el tema jurídico pero el problema es que si vamos a la fiscalía de medio ambiente de Navarra no podemos ir a hacer una petición de consulta tenemos que ir a denunciar también pensamos que puede haber motivos de denuncia porque si realmente nos están diciendo que los coeficientes de seguridad son falsos yo creo que ese ya es un motivo de denuncia y por qué no pues lo estamos estudiando en el Parlamento Europeo se ha hecho una pregunta al respecto no sé si conoces el Parlamento Europeo responde que estos son temas internos de las naciones y que es el Gobierno del Estado el que debe solucionar esto pero a la vez hace petición de documentación ¿eh? ¿qué pasa? pues que el Partido Popular tiene mayoría en el Parlamento Europeo y han pospuesto este tema a la siguiente legislatura después de las elecciones es decir la cosa se está moviendo se mueve y hay caminos por los que seguimos trabajando nosotros repito solo queremos un derecho inalienable de los pueblos que es vivir con tranquilidad o sea no queremos nada más no queremos ningún negocio solo queremos vivir tranquilos bien si no hay otra pregunta yo quisiera hacerle una pregunta a Cristín y es relativa a cómo ve ella en Francia la aplicación de la directiva hasta qué punto ve que la directiva Marco de Aguas está teniendo una aplicación que realmente vaya a cambiar la política de Aguas no ya en el Oira sino en en el Estado ¿no? Alors la primera cosa que je dois dire c'est que j'ai beaucoup travaillé sur ces questions non seulement de la Loire mais de l'eau de la política de l'eau mais j'ai un peu pris du recul avec ces questions depuis 10 ans mais je suis quand même un peu au courant malgré tout maintenant j'habite je n'habite plus dans le bassin de la Loire j'habite plus près d'ici j'habite dans le bassin de la Garonne je crois je crois que comment dirais-je c'est un peu difficile parce que je ne sais pas on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais je ne connais pas bien le fonctionnement des instances en Espagne moi j'ai quand même le sentiment qu'en France la directive cadre pour l'eau elle est perçue comme une directive qui peut faire avancer les choses dans le bon sens nous avons une politique la mise en oeuvre des politiques en France elle est faite au niveau de chaque bassin versant dans chaque bassin versant nous avons une agence de l'eau qui finance un certain nombre de politiques de l'eau et nous avons comment dirais-je à côté de cette agence de l'eau ce qu'on appelle un comité de bassin qui est le parlement avec les représentants des différentes des différents usagers que ce soit les industriels les agriculteurs les représentants des consommateurs d'eau mais également les associations de protection de l'environnement alors ce que j'ai envie de dire c'est qu'effectivement en France j'ai l'impression qu'on n'était pas tout à fait sur le même calendrier mais nous avions par exemple nous avons toujours un objectif de bon état écologique des eaux c'est ce que fixe la directive cadre d'ici 2015 pour 66% des masses d'eau en France 66% des masses d'eau c'est le tel objectif qui était fixé pour 2015 sachant que normalement c'est 100% des masses d'eau en 2027 on est bien d'accord et donc cet objectif là avait été fixé il y a eu je ne crois pas que vous ayez entendu parler de ça mais à un moment il y a eu ce qu'on appelle au niveau national un grenelle de l'environnement donc au niveau national toutes les parties prenantes se sont mises autour de la table pour essayer de faire un certain nombre de propositions dans le domaine de l'environnement pas uniquement l'eau et donc il y avait au début 60% comme objectif après on est arrivé à 66% bon donc le problème c'est qu'effectivement comment dirais-je ces objectifs de la directive cadre sont fixés j'ai envie de dire à l'échelle alors ça c'est là où je ne sais pas c'était au niveau national parce que c'est le grenelle qui l'a fixé et ensuite chaque bassin dans chaque bassin chacun devait se fixer des programmes d'action pour parvenir à cet objectif et là alors je vais dire que c'est pas je vais pas dire qu'il y a une absence de démocratie je vais dire simplement tous les intérêts ne sont pas représentés de la même manière au niveau du bassin et il est évident qu'en France ceux qui ont encore énormément de pouvoir au niveau des agences de l'eau et ceux qui font posent le plus de problèmes ce sont les agriculteurs et donc aujourd'hui enfin il y a eu un rapport qui a été établi au mois de septembre dernier par on va dire des inspecteurs de l'environnement de l'état au niveau national il y a une femme donc qui dirigeait qui coordonnait ce rapport qui met clairement en avant le fait qu'on va pas respecter les 66% de masse d'eau en bon état écologique en 2015 et parmi les raisons identifiées il y a effectivement beaucoup les pollutions diffuses agricoles donc on voit bien que comment dirais-je à la fois moi je crois que ça reste un objectif c'est quelque chose qui permet à chaque fois de dire de toute façon il va falloir qu'on y arrive donc en ce sens c'est très positif mais après de toute façon il y a un jeu d'acteurs et parmi les acteurs il y en a qui jouent plus le jeu et par exemple je sais pas comment c'est en Espagne mais c'est vrai qu'en France globalement le problème de la pollution des eaux les eaux résiduaires c'est à dire que la pollution comment dirais-je les eaux qui vont dans les égouts des consommateurs que nous sommes globalement ce problème n'est réglé en revanche effectivement le problème il y a beaucoup des pollutions diffuses et puis pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure il y a effectivement aussi une difficulté à mettre en oeuvre puisque beaucoup de rivières ont été aménagées donc on a beaucoup de mal à remettre en la transparence ce qu'on appelle les continuités écologiques je sais pas comment on dit en Espagne mais c'était un objectif de la directive pour atteindre le bon écologique des eaux et des masses superficielles il faut que les poissons puissent passer et là c'est vrai que c'est un problème de maître d'ouvrage c'est pas forcément un problème de mauvaise volonté politique sans doute un peu mais il y a un problème de qui fait quoi qui prend en charge etc mais donc donc je peux pas moi ce que je il y a ce que je vois par rapport à ça j'ai envie de dire que aussi parmi les autres éléments qui ont été mis en avant pour expliquer qu'on n'y arrivera pas c'est que et ça va dans le bon sens c'est à dire que la directive cadre eau elle a obligé dans chaque bassin à développer les systèmes de connaissance de l'eau et donc dès lors qu'on connaît beaucoup mieux l'état de nos rivières on découvre qu'il y a beaucoup plus de problèmes donc c'est aussi et ensuite on a ce qu'on met en avant comme élément c'est que même si on met en oeuvre des actions on se rend compte que le temps de réaction des rivières pour qu'il y ait une réelle amélioration par rapport aux actions qui sont menées il est plus long que ce qu'on avait imaginé au départ mais donc voilà je suis très prudente parce que comme je le dis je ne fais plus partie d'un organisme de bassin maintenant je suis ça à travers mes actions militantes associatives mais et je recommence à m'y mettre et m'y intéresser mais j'ai eu peut-être un peu besoin de m'éloigner pendant quelques temps après m'y être investi beaucoup je ne vois pas qu'il y ait une forte contestation de cette directive c'est plutôt une motivation pour dire il faut qu'on y aille et vous voyez on n'en fait pas assez et donc c'est parce qu'on n'en fait pas assez qu'on ne va pas y arriver voilà ici je voulais je voulais complementer un peu que c'est ce que se passe en Espagne avec les plans les plans comme vous savez encore ne sont completes en Espagne c'est à dire actuellement aujourd'hui il y a des plans qui ne sont pas aprobés ninguno se aprobou en el 22 de diciembre ninguno estaba aprobado en el 22 de diciembre 2009 ninguno estamos hablando de los planes de gestion que se supone que deberían de haberse incorporado ninguno en el 2009 pero es que la mayoría se han aprobado en estos meses es decir la mayoría se han aprobado en este año del Estado juste une chose nous on a la fin d'une première on a déjà fait 2009-2013 et on est en train de faire le point pour justement voir ce qu'il y a à revoir pour atteindre en 2027 c'est vrai que je pense que juste c'est vrai je connais mal le système mais je sais qu'en France on a ce système par bassin depuis 1964 donc il n'est pas parfait il y a plein de problèmes on voit bien qu'on a du mal par rapport en plus à des pollutions émergentes qu'on ne connaissait pas avant avec ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens etc mais quand même globalement en France il y a globalement un consensus pour considérer que le système n'est pas parfait mais qu'il n'est quand même pas trop mal et que s'il n'existait pas ça serait pire si es evidente que por ejemplo una de las cosas que realmente ha mejorado es la información pero la información también se está utilizando de una manera negativa porque claro cuando un plan son 7000 páginas 8000 páginas eso disuade a cualquiera para estudiar cómo contestar o cómo hacer unas alegaciones 7000 8000 páginas con todos los documentos es una tarea heroica y requiere técnicamente estar muy preparados para ello entonces es verdad que hay mucha información mucha más que antes y es verdad que estaría peor si no estuviera la directiva marco de aguas es decir el sistema ha mejorado la calidad de la masa de agua las aguas han mejorado en la medida en que se han incorporado tratamientos de las aguas residuales pero esto es una directiva mucho más antigua es del 91 entonces estamos hablando de una directiva que tendría que estarse cumpliendo ya con independencia de que esté la directiva marco de aguas es verdad que se ha introducido un elemento muy importante y es los ecosistemas los ecosistemas han entrado en la política de aguas y eso es muy importante en España porque la legislación española anterior a la directiva marco de aguas solo contemplaba la calidad del agua físico-química pero no los ecosistemas en france la 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 Es un poco fácil de recuperar porque son rejes ponctuos que se puede traer a la sortida. En revanche, el problema que subsiste, y con una mala voluntad enorme de agricultores para le prender en mano, la mayoría de ellos, es el problema de la pollución diffusa. Entonces, hay que tener un poco de agua, la agricultura biológica y, a través de la directiva CADRO, si se incita a eso, a través de los programas europeos, ahora hay que tener dinero. Y hay que, con la PAC, en español, hay que tener más dinero en la perspectiva. Y creo que, en la perspectiva, también hay que tener un lien entre las directivas, porque normalmente, en los programas europeos, hay que tener un lien. Y, normalmente, eso debería ser coherente y no todo el tiempo. Pero es verdad que hay que, efectivamente, también hay que tener un esfuerzo que se hagan. Pero, yo veo en Francia, por ejemplo, el problema de las algas verdes, debido al élevaje también del porc, y al hecho que se meten los efluentes. Y, después, se producen trop de efluentes que se meten en épandos en las tierras agricolas. Este problema, en hablar en Bretaña, desde 1970, existe siempre. Y, después, se amplifica. Y, después, no, 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 no. Y, realmente, y, efectivamente, una última decisión del gobierno francés, fue reciente, de relever el suelo, el autorización de la autorización para tener un élevaje. C'est-à-dire que, en France, avant, pour pouvoir créer un élevaje, quand on avait plus de 450 ports, il fallait demander une autorización. Et, maintenant, c'est 2000 ports. Donc, évidemment, avec plus de pollution derrière. Donc, voilà, il y a encore plein de problèmes. Mais, quelque part, la directive cadre, elle nous incite avec, justement, en parlant de bon état écologique, clairement, etc., et nous incite, c'est quelque chose qui, à mon avis, va dans le bon sens, quoi. ... Perdón, digo, es que no tenía conectado el micrófono. Estaba diciendo que el plan de salvaguarda de la Comisión Europea, que ha hecho en el 2013, recoge una síntesis de cómo se ha llevado la directiva en toda Europa, en los planes. España no, porque no los tenía presentados todavía. Pero ese informe viene a decir que uno de los puntos más importantes es que el 43% de las masas de agua de toda Europa están afectadas por problemas hidromorfológicos, es decir, discontinuidad, barreras y, por tanto, la discontinuidad, exceso de concesión de derechos de agua, regulación hidroeléctrica y de estos tipos, y modificación de las riberas, es 43%, es el problema más generalizado de toda Europa, que es de lo que estamos hablando a final de cuentas, ¿no?, todas las obras. Bueno, pues, quería agradecer a todos los ponentes, a ustedes que nos han escuchado tan interesados y también agradecer a, perdonen que el euskera no lo controlo, y a Arizalde, ecologista Maxam, ¿no?, ¿sí?, algo así. Bueno, que ha sido, Aitor fundamentalmente, ha sido quien nos ha traído aquí, y de alguna manera ha estado en contacto con nosotros también, a José Erra también, que ha sido una parte esencial de la organización, y también a las personas que están aquí y a las intérpretes que han hecho este trabajo tan estupendo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.